A la derecha, al líder en solo, Leandro Fernández, si se le tiran puede ser, va Barriol, el cara Barriol del otro lado, Leandro va, vea el arco, oh, Barriol al arco, mira vos. Viene Abraham, presiona otra vez, Roberto. A ver, Barriol que va, Barriol va por adentro, viene el mal, aquí de Sabina, Barriol, afuera. Barriol, 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 Domínguez, meta el centro, oh, Mario de Milagro está, gol, gol.